Hola, soy Sofía Rocha, directora del documental Salir de Puta, que va a estar proyectándose como parte del FEMCINE, el Festival de Cine de Mujeres de Chile. Del 22 al 27 de marzo, lo pueden ver de forma online en FEDHOME, que es una plataforma. Y 23 de marzo a las 16 horas se va a estar proyectando en la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Cortales. Y a las 19 horas vamos a hacer un conversatorio online, del cual estaré presente. Y bueno, Salir de Puta es un relato coral de mujeres que ejercen o ejercen la prostitución, tanto las que se consideran trabajadoras sexuales como las mujeres en situación de prostitución o sobrevivientes. Y bueno, aborda un poco el debate entre reglamentarismo y abolicionismo que hay en Argentina, en América Latina y en todo el mundo. Así que bueno, nos pareció importante invitarlos y que conozcan también las voces de las protagonistas que van a abordar todo este debate. Así que espero que lo disfruten y muchas gracias por estar.